Hola Leo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 28 de septiembre de 2020 y eres un signo apegado a los valores morales de la familia, de gran fuerza y determinación. Tu gran instinto protector te lleva a defenderla por encima de lo que haga falta, con tal de no crear inestabilidades. Se visualiza a nivel astrológico días cargados de mucha actividad para los nacidos bajo tu signo. Lucharéis fervorosamente para alcanzar vuestras metas y lograr equilibrar la economía en el hogar. Tu desempeño en el trabajo mejorará notablemente. Serás reconocido o reconocida por tu eficiencia y tus grandes habilidades. Deberás tener especial cuidado con algún compañero de trabajo. Te sientes un poco desplazado o desplazada y con cierto estado de molestia. Condúcete con prudencia y evita alardear de tus progresos. Es momento indicado para fortalecer tu área espiritual. El universo te llama a la reflexión y a la renovación de todas tus energías para hacerle frente a las dificultades que se puedan presentar. Si tienes hijos, uno de tus hijos buscará independizarse con deseos de mudarse, si es mayor obviamente, y esto te inquietará un poco. No si lo impidas, hay que dejar que los hijos maduren y vayan en busca de sus propios sueños y aventuras. Si no lo tienes, pues mira, eso que te evitas, ese disgusto. Las buenas enseñanzas y el ejemplo recibido os ayudarán a salir adelante. Una llamada en cualquier momento del día te puede traer alguna discusión con el entorno. Deberás realizar tu mayor esfuerzo por la búsqueda de la reconciliación con los demás. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el nivel de la salud será bueno en estos días, a excepción de algunos casos de resfriados puntuales. Evita rodearte de personas negativas y alarmistas, cuyas opiniones y conversaciones solo causan zozobra y preocupación. Te pueden robar tu energía y te llenarás de pesimismo. Ahí es donde está lo que te he comentado hace un instante que puedes discutir con alguien. Disfruta de momentos plenos y llenos de alegría. Te sientes agradecido o agradecida por tu salud y la de tu familia. Ejercítate y evita el aumento de peso por inactividad. Esto puede causar sus efectos en el hígado y en la columna. Así que es momento para observar tu dieta alimentaria y tus ejercicios físicos. Come para vivir y no vivas para comer. No descuides tu salud y sé responsable. Para el tema laboral, la dinámica del mundo nos conduce a un ciclo lleno de cambios inesperados y de muchas dificultades. Donde el blanco más débil, a nivel general, ha sido la salud y la economía. Pese a esto, muchos leoninos habéis logrado salir adelante y ser reconocidos por vuestras grandes habilidades. Seguiréis los cambios en el trabajo, cosa que no debe inquietarte. Te has ganado con mucho esfuerzo y profesionalidad el lugar que hoy ocupas y nadie va a querer prescindir de ti. Aunque puedan haber turbulencias, caras largas, sensación de crisis o cualquier cosa, no te agobies. Mantén la calma y recuerda que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero que da frutos muy dulces. Se te percibe recibiendo una propuesta de alguien muy influyente en tu zona. Analízala con detenimiento. Puedes sentir la tentación de probar suerte en esa situación, influido por alguien, un amigo, un familiar. Piénsalo bien, no todo será lo que parece. No es momento para saltar al vacío ni aventurarse o perder la estabilidad conseguida. Si estás sin trabajo, si estás buscando empleo, conseguirás plaza vacante, pero en diferentes a vuestra área laboral o profesional. Cabe considerar todas las opciones, a lo mejor deberás formarte en algún minicurso o mejorar las habilidades que ya tengas. Por lo tanto, considerarás esas áreas, ya que no es el momento de despreciar ninguna oportunidad de trabajo por más insignificante que pueda parecer. Para el tema económico-financiero has logrado mantener tu estabilidad económica pese a todas las dificultades. No has tenido grandes ingresos, como estás acostumbrado o acostumbrada, pero has sabido hacer uso de ellos de forma inteligente. Se percibe tu preocupación por las necesidades materiales de tu familia y te da un poquito de miedo pensar quedarte descapitalizado o descapitalizada. No temas, no te dejes llevar por la inestabilidad del momento. Todo va a mejorar y volveréis a llenar las arcas. Controla tu afán de inversión en cosas de lujo. No es el momento indicado. No te dejes atraer por la tentación de obtener dinero fácil a través de actividades dudosas. Elimina todo sentimiento de codicia de tu corazón y confróntate con lo que el universo te repara. Para el tema del amor, el amor abnegado, fiel y apasionado marcará tu nivel de exigencia con tu pareja. Tu carácter cariñoso, fiel y seductor hace casi imposible que alguien pueda huir de tus encantos. Se observa alguna buena relación matrimonial si la tienes. Tu entusiasmo y alegría no dejan duda para el aburrimiento. Sin embargo, tu actitud dominante, que nace de ti, puede llevarte a vivir algunos malos momentos. Nunca trates de imponerte ante nadie. Eres el rey de la casa y todos lo saben. Tus decisiones siempre serán respetadas, aunque parezca a veces que no. Solo tienen que ser sugeridas con amor e inteligencia. Y tú eres muy inteligente. Si estás soltero o soltera, te pueden invadir sentimientos de tristeza, melancolía o soledad, que te pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. No permitas que la nostalgia y la melancolía te dominen. Pueden empañar tu horizonte y no te permitirán ver con claridad. Así que despeja tu mente y enfoca mejor tu búsqueda. Fortalece tus relaciones de amistad y aumenta tu círculo de amigos, que también es importante. En cuanto al tema energético, hoy tu energía tiende a bajar un poquito producto de las dudas y dificultades que hayas tenido que afrontar. Busca tu conexión con el cosmos y él te restaurará. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que no debes permitir que las dificultades te roben la alegría. Ese optimismo que posees y que logras contagiar aún en medio de las situaciones más difíciles. Ese optimismo que hace que seas líder. ¡Líder! Tú sabes que a mucha gente le gustaría ser líder, pero tiene un signo nefasto para serlo y no hay manera de que le tomen en serio y tú chasqueas los dedos y te hacen caso. Bueno, o por lo menos te escuchan. Pues oye, eso es una gran virtud. Así que no permitas que eso te robe el sueño ni la energía. En negativo, cuidado porque tu orgullo mal fundado puede darte algún disgusto. Muchas veces transmites el falso concepto de creerte un ser superior y no permites que nadie te socorra. A lo mejor estás mal, pero por orgullo no pides ayuda. No le cuentas a un amigo o amiga o a un familiar que a lo mejor, pues oye, tienes un pensamiento negativo o que te gustaría que las cosas fueran de otra forma. No quieres mostrar tu debilidad. El orgullo se alimenta de la vanidad y acaba con el desprecio. Que no sea esta la imagen que se puedan formar de ti. También ten cuidado y evita que los excesos sean parte de tu rutina. No exageres en los gastos ni en las comidas, ni siquiera en la diversión. Vive la vida con moderación. Los excesos conducen a la perdición. Acuérdate. Y para el tema de los estudiantes, logras todo cuanto te propones. En los estudios sobresales, gracias a tu tenacidad, tu organización, tu orden y a la buena providencia del cosmos que te sonríe. Consigues culminar con éxito este ciclo estudiantil. Todavía te quedan muchos aspectos por pulir y optimizar para un desempeño destacado, por supuesto. El aburrimiento y desánimo son dos factores que conspiran con el éxito que deseas alcanzar. Mantén los ojos puestos en la meta que deseas cruzar. Se abre el momento propicio para un romance ligero. No permitas, si estás estudiando, que eso te despiste mucho. Las dudas se resolverán en cuestión de tiempo, pero cuidado, porque si estás chateando con alguien muchas horas, esas horas dejas de estudiar. Así que no permitas que nada interfiera con tu propio talento, que es mucho. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día ideal. Fuerte, estable, dichoso, feliz. Te lo pasas en grande. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día genial, con una alegría, un nivel de inspiración absoluto y muchas ganas de ser cada vez más y más feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día encantador. Valiente, armonioso, relajado, estable, una maravilla. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo de todo corazón que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Leo.